Taberna de Moe ¿Dónde está mi dinero? Homero, tuve que comprar pañales para Maggie. Te ama, Marsh. ¿Qué? Simpson. Querido papá, tomé dinero para libros. Te ama, Lisa. Homero, necesito efectivo. Me romperán las piernas. Lo siento, Homero. ¿Y vas a dejarme salir de aquí, sobrio? Temo que sí. ¿Y podrás vivir con eso? Ajá. ¡Perfecto! Existen muchas otras formas de perder la conciencia. Peligro. Aire puro. Ay, sí. Ah, huele en eso. No hay contaminación. Ay, qué rico. No, eso no es droga. Tienda para mascotas. ¿Quiere comprar esos sapos o solo lamerlos? Lamerlos, vete. Gracias por su donación, señor Simpson. ¿Se siente bien? ¿Judío? No, yo no soy judío. Ahora que Moe vea lo mareado que estoy sin él, se va a desmayar. ¿No le serviste a Homero porque no tenía dinero? ¿Qué pasa contigo, Moe? Antes solía importarte la bebida. Ah, sí. Creo que quedé atrapado por el lujo y la bonanza. Lujos, ¿eh? Demasiado lujos se da el demasiado Moe, ¿sabes? Mi bien, Moe. Homero, ¿cómo lo siento? Bebé, yo invito. Moe. No me importa el color de tu piel, Lenny. Que eres mi amigo. Vaya, jamás he visto a alguien que se embriague tan pronto. Oye, ¿puedes decir el alfabeto al revés? Ay, es lo que tú quisieras, ¿verdad? Tú... Estoy preocupado. Y ya me tienen harto todos ustedes. ¿Sí? Sea amable, dones sangre. ¡Rayos! Ya me voy. No podemos dejar que nuestro amigo conduzca así. Me demandarían. ¡Sácalas, llaves! ¿Quieres mis llaves? ¡Tómalas ahora, idiota! ¡Adiós, idiotas! Corren detrás del auto, ¿eh? Veamos si pueden alcanzarme. ¡Se acabó! Tu amigo el menos mala copa, ¿sabes? Tu amigo el menos mala copa. ¿A dónde, amigo? A la taberna de Moe. Buenos días a todos. Y ahora, ¿qué vamos a desayunar? Homero, son las cinco de la tarde y vamos a cenar. ¿Eh? Espera, no puede ser cierto. Esperen. ¿No fue anoche cuando adelantamos los relojes ocho horas? No, eso fue cuando te embriagaste y trajeron el auto en grúa. Si estaba tan ebrio, lo hubiera recordado. Es cierto. No pude despertarte para que fueras a trabajar esta mañana. Tuve que decirle al señor Burns que tenías una fuerte diarrea. Ay, ¿no pudiste inventar algo menos vergonzoso? Pero si tuviste diarrea, nadie entrará al baño hasta que yo lo ordene. ¿Recuerdas cómo llegaste anoche a casa, papá? Por supuesto, viajé en el tren ligero. No hay tren ligero en Springfield. Ay, ¿no podrían fingir que me creen? Yo lo haré, papá. Por eso eres mi favorito. Muy bien, hora de mi programa favorito. Sala de urgencias para bonos no se transmitirá esta noche. Así que orgullosamente les presentamos un programa más barato. Conversando con un taxista. Oigan, leí sobre este programa en el adolescente maduro moderno. Filman a pasajeros con cámaras escondidas y los atrapan cuando están menos inhibidos. Eso lo explica todo. Discos 2 tiene la onda. Creo que alguien se divirtió esta noche. Discos 2 siempre se divierte, pequeña. Porque cuando la dama es ardiente, él... ¿Puedes guardarme un secreto? ¿De qué se trata? Odio la música. De eso he hablado por tanto tiempo que las personas creen que no se dé otra cosa. Y eso va pesando, ¿entiendes? No creí que Discos 2 fuera tan complicado. ¿Cómo está usted? Ah, para la ch... Homero. Otro momento glorioso para los Simpson. No recuerdo que me hayan avisado que saldría en televisión. ¿Y cómo se gana la vida? Ah, tú sabes, soy un sujeto importante. ¿Cómo conseguiste esta porquería de empleo? ¿Eres convicto o drogadicto? Un poco de ambos. ¿Tiene familia? Oh, sí. Esposa y dos o tres hijos. No concibo mi vida sin ellos. Ay, qué hermoso detalle. Fingir que no nos recuerdas para darnos una sorpresa. Sí, soy maravilloso. Al final de un día difícil, no hay nada mejor que volver a casa con las personas que amamos. Ay, qué tierno. Ay, qué tiernos son. No tenía idea, papá. Supuse que con todos esos regaños, tú sabes. ¿Y que mi familia no es el centro del universo? ¿Estás loco? Y existen otros días en que desearía no haberme casado ni tener hijos. En un minuto eres un adolescente tranquilo con sueños de convertirte en estrella de rock o en fotógrafo de Playboy. Y de pronto, una mujer te lanza sus garras. ¿Ah? Y pum, tienes un montón de hijos que siempre necesitan amor. ¡Ah! Y debes conformarte con un empleo aburrido donde no te dejan tocar la guitarra ni tomar fotografías a mujeres desnudas. Y tienes que ver cómo te quedas calvo, engordas y te despides para siempre de tus sueños. A ver, amigos, les voy a decir algo. Es triste. Es triste, pero puede que la vida de muchos sí sean así, ¿sabes? Es como de un día tienes sueños y al otro día tu vida... No lo sé, debe haber gente, ¿verdad? Por ahí. Es increíble que hayan quitado sala de urgencias para monos por esto. No, es que ya le cubrieron a la Homero. Una triste, pero real. Así que solo soy una mujer que te lanzó sus garras, Homero. Muy linda. Siempre te hemos molestado, papá. Oh, tú no me molestas, hijita. Lo que traté de decir y tal vez no usé las palabras adecuadas fue que el matrimonio es como un ataúd y cada hijo es otro clavo. Pero tratándose de ataúdes... Por favor, ya no digas más. Siento haberte arruinado la vida, Homero. Ay, ¿qué hice? Ella es triste, pero es que es real, ¿sabes? Ya tu vida cambia mucho cuando tienes un hijo, ya como que tu vida es diferente, ¿sabes? Si antes era muy diferente, ahora es demasiado diferente, demasiada vuelta, demasiada la vida. ¡Sube! ¿Qué? ¡Que subas! Oye, ¿y para qué traes una maleta? ¿Vamos a salir de viaje? ¿Tú sí. ¿Qué les pasa? ¿Qué les pasa? ¿A dónde me llevan? A un lugar donde jamás eras molestado por tu familia. Manicomio. ¿Yo? Rastro municipal. Aldea de Santa. Baja del autómero. No pueden bajarme aquí. No hay una sola mujer en kilómetros. Lo siento, papá. Tal vez ahora empieces a valorarnos. Sí, mientras tú pasas la semana en... ¡El campamento fantástico del rock and roll! ¡Ah, es un campamento! ¡El campamento fantástico del rock and roll de los Rolling Stones! ¡Pero creí que estaban molestos conmigo! Por primera vez en mi vida me siento confundido. Tuvimos una reunión familiar y decidimos que a pesar de que lo que dijiste sobre nosotros fue increíblemente despiadado y doloroso, es verdad. ¡Por supuesto! Trabajas en algo que no te gusta para que yo pueda estar en casa con los niños. Me llevas a lugares que detestas como los museos, las obras y el Jardín de los Olivos. Y a pesar de saber que te denuncié con el fisco, jamás me reclamaste nada. ¿Qué cosa? Así que para agradecer todos tus sacrificios, invertimos el fondo familiar de vacaciones en algo que sea solo para ti. ¿Te gusta? ¡Son lo máximo! ¡Los amo! 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 Oigan, ¿qué pasa? ¿Dónde están las estrellas de rock? No lo sé, pero empieza a oscurecer. ¡Ay! ¿Qué fue eso? ¡No lo sé! ¡Ay, se está acercando! ¡Hola, amigos! ¿Cómo están? ¡Ay, madre de todos los apachurrados! ¡Son Mick Jagger y Keith Richards! Y la cara del marihuana. Siempre ha sido... La cara del marihuana. Bienvenidos al campamento fantástico del rock'n'roll, donde experimentarán el estilo de vida de un músico de rock'n'roll sin demandas ni enfermedades de transmisión sexual. ¡Oh, oh, oh! ¡Enfermedades! Todos están aquí por una razón. ¡Por el rock! ¿Quién dijo eso? ¡Así es, Otto! ¡Estamos aquí por el rock! Así que traten de descansar bien. Y recuerden, la regla número uno. ¡No hay reglas! ¡Sí! Regla número dos. Nadie traerá comida. ¡Ay, qué fastidio! Oye, Mick, ¿nos vas a enseñar tus movimientos? ¡Ay, no! Tengo un montón de papeles pendientes. ¡Ay, que lo digas! En mi trabajo... ¡Oh, ya no estás! Lo dejo hablando solo, ¿no? ¡Despierten! ¿Están listos para recibir un entrenamiento profesional en el rock? ¿Estuviste despierto toda la noche? Estoy tan emocionado que no pude dormir y hasta tomé unas pastillas que encontré en el piso y nada. ¿Pastillas que encontraste en el piso? ¡Ay, ahora tengo miedo de que si dejo de hablar moriré! ¡No es mi genial! ¡Creí que sería de esos! ¡Yo soy estrella de rock! ¡No soy genial! ¡Pero no es así! ¡Es como tú, como yo, como Jesús, el que está ahí! ¡Instrumentos de Elvis Costello! ¡Dame una guitarra! ¡Dame una guitarra! Sí que lo hizo volar esas pastillas, ¿sabes? Alguien que me diga de qué pastillas se era... Amigos, amigos, si todos piden una guitarra, no voy a tener suficientes para todos. ¡Qué mal! Pero hay otros instrumentos divertidos, como el bajo. ¡No! ¿Quién de ustedes quiere tocar el bajo? ¡Fuera de mi camino insensato! ¡Mi imagen! ¡Dámenlas! ¡Los acusaré con el señor Jagger! ¡Oh, sí! ¡Los acusaré con el señor Jagger! Ropa de Lenny Kravitz La ropa que usen en el escenario debe ser una expresión desafiante de individualidad. ¿Cómo está, señor Kravitz? ¡Dios, no! ¿Podría hablarnos sobre acentuar el área masculina? ¿Ya oyeron, amigos? Apo pregunta sobre los rellenos genitales. Yo no hago eso. Kenny Loggins sí. ¡Confía en ti! Clases con Brian Setzer. La guitarra tiene muchos, muchos apodos. Lira. Lira. Bien, creo que son todos. Ahora vamos a empezar con lo fundamental. Tocar una guitarra en llamas con los dientes. ¡Fuega tu vieja! ¡Señor Seltzer! Seltzer. No, creo que Seltzer. Ah, ¿qué quieres, Homero? Se me ocurrió un paso que me parece que es muy interesante. Baby, 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 baby. Tenemos que empezar a usar una avena más económica. Perdóname, Mick. ¡Simpson! Ahora, muévanse, 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 y giren, y muévanse. Atención, por favor, Homero, ¿ya lo entendió? Yo soy tan genial, yo soy tan genial, yo soy genial. Atención, muévanse, parece gallina, es que parece gallina, así. Pórtense mal y quédense congelados. Y no importa donde estén, siempre digan que es el lugar más increíble de todo el mundo. Cuando dijo que era Springfield el año pasado, ¿no era verdad? Sí, claro que sí. Solo porque Springfield sí es la ciudad más sensacional de todo el mundo. ¡Sí, sí, 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 Springfield! Letras con Tom Petty. La letra es la parte más difícil de una composición. Pero cuando se les ocurre algo que tiene significado y sentimiento... ¡Aburrido! ¿Quieres dejar de decir eso? Pero las estrellas del rock deben beber y embriagarse y embriagarse. Y tener chicas con largas piernas que usan muy bien. ¿Y por qué no puedo conducir a alta velocidad? ¿Solo quieren rock aburrido y sin sentido? ¡Precisamente! A ver, eso sí es rock, ¿sabes? Ven a esa chica ebria conduciendo por la calle. ¡Sí! Preocupada por las cosas de la educación. ¡Bú! Le gusta el Reven y el rock and roll. ¡Sí! Pide más quises y un pizarro. ¡Bú! ¡Bú! Alejarse de un escenario puede ser cuestión de vida o muerte. Así que tienen que estar en excelente condición física. Bien, síganme. ¡Paparazzi, a la izquierda! ¡Ya los tengo! ¡Tengo derecho a una vida privada! ¡No soy modelo y todo eso! Bien, Homero. Solo evita a los fanáticos y llegaremos a casa. ¡Te amo! ¡Por favor, duerme con nosotras! Yo también me detendría, ¿eh? Yo también. Yo también me esperaría, ¿eh? ¡Qué cosas de la vida! ¡Estas son de cartón! ¡Ya lo sabemos! ¡Qué cosas de la vida! ¡No cantas rock and roll y no regalas! Yo no lo haría, ¿eh? Si lo ve Nayeli, yo no lo haría. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Bien, ¿qué les parece? Ah... Tú sí sabes, Homero. ¿En serio? ¿En verdad crees que soy mejor que tú? Eso fue genial, Homero. ¿Qué rayos están haciendo aquí? El campamento terminó, Homero. ¿Ya pasó una semana? Qué bueno que te divertiste, pero volvamos a casa. Tu mamá tiene razón. Tienes que volver al mundo real. Todos debemos volver a casa. Mi jardín no va a podarse solo. Y yo debo proteger las ventanas. El invierno se acerca. Mejor en las escuelas públicas. ¡No se vayan! ¡Quiero seguir rockeando! ¡Vamos, chicos! ¡Una, dos! Me llevaré esto. ¡No! Es parte de la guitarra. No, ya es que ya se acabó, pues. Nada es eterno. ¡Papá! ¡No! ¡No! ¡No iré! ¡No pueden obligarme! ¡Sabías que este día vendría, papá! ¡No sabía nada! ¡Deja de patearme, viejo! ¡Jamás! Mi sueño ha sido convertido en añicos de un sueño roto. Estaba tan cerca de convertirme en estrella de rock, pero ahora esa posibilidad pudiera no presentarse. Tendré que conformarme con ser un calvo y obeso bueno para nada. Por fin. Ya podemos irnos. Oigan, antes de que cierre la puerta, ¿alguien quiere ir al baño? No, yo ya pasé. Ay, me siento tan abatido. Ánimo, Homero. Es solo un campamento de rock and roll. Pero me gusta. Sí. Pero ya se acabó, ¿sabes? Daremos una función de caridad antes de marcharnos, Homero. ¿No quieres acompañarnos en el escenario? ¿Hablas en serio? En serio, Homero. ¿Podrían darme 40 pases? ¿40 qué? ¡Yahú! ¿40 qué? Ah, pases. Pero ¿de qué pases? Procívico, concierto para Planet Hollywood. Pases para camerinos. Acceso total. Acceso total. Lo bueno es que está en mi cara. Señor, no puede. Acceso total. Perdone. ¡Largote! ¡Fuera! ¡Fuera! Acceso total. ¡Cielos, Homero! No me sentaba al frente desde mi boda a Mooney. Y después del espectáculo, vayan atrás por pizzas y cerveza. ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Esa es una combinación ganadora! Aquí tienen. Al frente y al centro. Estoy tan orgullosa de ti, Homero. Es como si tú fueras Kid Rock y yo Pamela Anderson Lee Rock. Tengo que irme, que disfruten del espectáculo. Papá rockero. Bien, veamos los ojos. Ahora el fuego. Gracias, amigo. No podrías conseguir un Satanás más eficiente. ¿Tienes genitales que rellenar? Buenas noches, amigos rockeros. Aquí estás. Creímos que tendríamos que empezar sin ti. Estoy listo. Denme una guitarra. ¿Cuántos números haré? ¿Cuatro? Sí, bueno, cuatro. Homero, no habrás creído que ibas a tocar con... ¡Ay! ¡Mi chaqueta oficial de la gira! Mírenla. Esperen. ¿Qué no debía decir héroe de la guitarra? Siento que haya habido un malentendido, Homero. Sí. Necesitamos para golpear los micrófonos y decir probando, probando. ¿No pueden hacerlo ustedes? No. No, no pueden hacerlo, ¿sabes? Entonces voy a... Claro. Sí, tú solo pruebas el micrófono, ¿sabes? ¡Miren, ahí está un papá! ¡Yujú! ¡Sí, Homero! ¡Soy su gruby! ¡Ja, ja, ja! Homero es rockero. Lo estoy diciendo bien, gruby. ¡Lo estoy diciendo bien, gruby! ¡Eres lo máximo, Homero! ¡Galante, Homero! ¡Galante, Homero! ¡Galante, Homero! ¡Galante, Homero! ¡Galante, Homero! Bueno, probando. ¿Por qué realiza las funciones de un jalacables? ¿Lo estoy diciendo bien, Lisa? Probando, probando, probando. Oiga, no cantará rock. Probando. Probando, probando. Probando, mi amor, por ti. Sí, sí. Probándome tu lealtad. ¡Galante! Uno, dos, uno, dos, uno, dos, tres, cuatro. Me pruebas como el agua del Salvador. ¡El Salvador! ¿Qué sucede? Nos está robando el espectáculo. No en mi presencia. Chicos, rock and roll. ¡Sí! Baby, 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 baby. O sea, esa es su canción, ¿sabes? Baby, baby, baby. Baby, baby, baby. ¡No! ¡Auxilio! ¡Oh, Dios mío! ¡Yeah! Es bueno disfrutar del buen rock clásico. ¡No! ¡No! ¿Sabías que se convertiría en un disturbio, papá? Ah, claro. Cuando has participado en tantos como yo, puedes presentirlo. ¿Llegaron a encontrar el dedo de Tom? ¿Quién soy, objetos perdidos? No hay excusa para nuestro lamentable comportamiento, Homero. Actuamos como jóvenes enfurecidos. El rock and roll debe ser paz y amor. Confío que no juzguen a toda la orquesta de Brian Setzer por mis acciones. Lo que tratamos de decir, Homero, es que lo sentimos. Por cierto, imagino que no habrán visto mi... No, lo siento. No es necesario disculparse, muchachos. Ustedes son las estrellas del rock. Deben ser intrépidos y destructivos. ¿Por qué le tibla tanto el labio? Y ser festejados por un comportamiento que llevaría a los seres normales a la cárcel. Es lo que les he dicho, Homero. Sin embargo, quisiéramos recompensarte. Mañana daremos una función de beneficio para las víctimas de esta noche y consideraríamos un honor que nos acompañaras. Héroe de la guitarra. Anda, eres muy amable, Mick, pero solo quiero rockear en la mejor silla de mi sala, rodeado por la mejor banda del mundo. Mi familia. ¿Estás seguro que no extrañas a tus amigos rockeros, papá? No, tengo algo con que recordarlos. Diviértase en la escuela, niños. Adiós, Homero. Señor Simpson, esta zona es solo para autobuses escolares. ¡Rock'n'Roll! ¡Diaboo! Yo debo proteger las ventanas. El invierno se acerca. Todos mal portados y quédense congelados. Le gusta el Reven, le gusta el rock. ¡Sí! Hay otros instrumentos divertidos como el bajo. Confío que no juzguen a toda la banda de Brian Thetzer por mis acciones. El rock'n'Roll debe ser paz y amor. ¿Quién dijo eso? ¿Quieres dejar de decir eso? Sí. Con que así graba las voces. Qué entretenido conflicto. Lo sabes. Espero que te haya gustado mucho. Este capítulo está de Jovo Meca. A mí, si te gustó, deja tu like en este video para motivarme a seguir subiendo videos todos los días. Amigos, todos los días. Y nos vemos mañana con un capítulo nuevo. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!